El próximo jueves, 24 de octubre, se presentará el poemario Que se contradicen, de la poeta Carmen Roger, ganadora del Premio Internacional de Poesía Ciudad Estepona, que está dotado con 6.000 euros y que ha sido publicado por la prestigiosa editorial Pretextos. El acto contará con la actuación del artista José Luis López Vera. Con una herencia de antepasados flamencos, sus inicios en el mundo de la música arrancan en el seno familiar de la mano de su padre, Juan Rafael. Otra influencia importante en su vida artística es su tío Feliciano, compositor de innumerables sevillanas muy populares que han interpretado artistas como los marismeños. De pequeño ella empezó a tomar contacto y aprender de artistas que pasan por su casa en las fiestas familiares como Manuela Vargas, María Jiménez y la familia pareja Obregón, entre muchos más. Su oficio como cantaor se desborda hacia otras disciplinas como el piano y la danza. Su andadura por los tablaos sevillanos y su aprendizaje interactivo suman a su frescura un mayor grado de experiencia. El evento tendrá lugar en el Centro Cultural Mirador del Carmen a las 8 de la tarde con entrada gratuita hasta completar aforo.